Un técnico de nivel superior en informática te brinda un amplio abanico de posibilidades de inserción laboral dentro de las empresas, en distintos sectores productivos, para crear redes, aplicaciones, manteniendo los sistemas computacionales y dando soluciones estratégicas en esta materia. La Universidad del Pacífico revisa y actualiza su programa de estudio en forma permanente para ajustarse a las necesidades técnicas de esta industria que está en permanente evolución. Además, contamos con laboratorios tecnológicos, tanto en el ámbito de hardware como del software, en que los alumnos pueden realizar trabajos prácticos. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.